He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Pronto, esas grandes mayorías silenciosas despertarán Pronto, pueblo paciente pero presente Pronto, despertará con la fortaleza del huracán compañeros La historia será desviadada con los traidores y seguiremos adelante No podrán robarnos nuestra esperanza, no podrán robarnos nuestra historia No podrán robarnos nuestras convicciones, no podrán robarnos a nuestra gente Pronto, esas grandes mayorías silenciosas, ese pueblo paciente pero presente Despertará y con nuestra gente triunfaremos Pronto, hasta la victoria siempre, compatrión Despertará ¿En qué consiste la muerte cruzada que acaba de decretar Guillermo Lazo? Pronto, uno, significa básicamente que el presidente disuelve la Asamblea Nacional Pero a su vez pone su cargo o entrega su cargo para que haya nuevas elecciones Y se elija presidente, vicepresidente y no nueva Asamblea Nacional Por eso se llama muerte cruzada porque a diferencia del pasado En que el Congreso sacaba a los presidentes como pasó con Yamil Maguat Como pasó con Abdalá Bucaram, como pasó con Lucio Gutiérrez Aunque en el caso de Maguat fue más bien un golpe Pero en el caso de Lucio y en el caso de Abdalá fue directamente el Congreso Para que esto no pase lo que hace el presidente es que se vayan todos, mejor dicho Y esto fue lo que introdujo básicamente la constitución de Montecristi En segundo lugar, importante tener en cuenta que las personalidades Que van a ser elegidas en esta elección adelantada Completarán el mandato de Guillermo Lazo y de la Asamblea Es decir, no arrancan para un periodo de cuatro años Sino que van a completar el año y medio o el año largo Que le quedaba a esta Asamblea y a Guillermo Lazo En tercer lugar, que viene ahora en el corto plazo Guillermo Lazo va a gobernar por decreto Y esto pues básicamente ha despertado alarmas Amenazas de movilización para que el presidente actual no abuse de estos poderes Y habrá seguramente una veeduría ciudadana Y un control constitucional muy rigurosos ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Pierde la derecha, primera vez en la era post-Correa Que ponen un presidente y terminan en el colapso Gana el correísmo Quien pica en punta en las elecciones Aunque no del todo Porque al correísmo le interesaba comenzar un nuevo periodo No le interesaba desgastarse en este tiempo que le queda a Guillermo Lazo Y gana el correísmo porque esto demuestra que la constitución de Montecriste Que introdujo mecanismos de gestión de crisis Al parecer están funcionando tanto en el caso del juicio político Como de esta muerte cruzada que acaba de aclarar Guillermo Lazo Pronto Esas grandes mayorías silenciosas Despertarán Pronto Bueno paciente pero presente Pronto Despertarán Con la fortaleza de un huracán compañeros La historia será desviadada Con los traidores Y seguiremos adelante No podrán robarnos nuestra esperanza No podrán robarnos nuestra historia Inco No podrán robarnos nuestras convicciones No podrán robarnos a nuestra gente Pronto Esas grandes mayorías silenciosas Ese pueblo paciente pero presente Despertará Y con nuestra gente Triunfaremos Hasta la victoria siempre compatriota Despertará Esas grandes mayorías silenciosas Es el pueblo paciente pero presente Despertará Y con nuestra gente Triunfaremos Hasta la victoria siempre compatriota Despertará